Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar This is Cuba Port Cabello This is where we start our dive This is our boat This is Cuba Port Cabello This is Cuba Port Cabello ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.